ya, a ver chicos estábamos terminando esta parte ya, estábamos acotando ese término, ya, pero el que quiero acotar en sí es el término de arriba ya, vamos a hacer lo siguiente hasta ahí nos quedamos en esta cuenta y ahora voy a retomar la cuenta la cuenta de la función ya, valor absoluto de x al cubo por y al cuadrado por x, entre x a la cuarta más y a la cuarta esta expresión la voy a escribir de esta forma x por x cuadrado por y cuadrado sobre x a la cuarta más y a la cuarta si le aplico valor absoluto a todo sería producto de los valores absolutos valor absoluto de x y valor absoluto esta expresión entonces, acá el objetivo es acotarlo ya lo acote esta expresión que está al lado izquierdo ella, disculpen, al lado derecho es menor que un medio un medio pero ahí le falta el valor absoluto de x ahí está pero muchachos por ser valor absoluto todo esto es mayor o igual que 0 y acá encontramos lo siguiente el límite de x,y que tiende a 0,0 ¿de qué función? de esta función que está al lado izquierdo 0 límite de una constante es la misma constante ahora límite de una función de x,y que tiende a 0,0 de un medio por valor absoluto de x esto obviamente sale también 0 por lo tanto la función que está al medio también converge a 0 que sería el límite del valor absoluto de x al cubo por y al cuadrado sobre x a la cuarta más y a la cuarta cuando x,y tiende a 0,0 esto es 0 chicos pero jóvenes sin valor absoluto también converge a ese mismo valor ya ahora la gran pregunta es profe ¿cómo sabe que converge el mismo valor sin valor absoluto? ya eso sí se lo habrás escuchado si una función bueno si tú le aplicas límite a una función y veo que la función es continua ingresa el límite ¿no? es como que te digo acá f es una función continua y tienes límite de f de x bueno de un g de x digamos acá cuando x tiende a a digamos entonces este límite ingresa sería f valor en el límite de g de x ya se quedaría así acá el valor absoluto es la función continua y es la función continua entonces es por eso que ingresa el límite o sea esto debería ser una cuentita más así ¿no? valor absoluto de esta parte pero el valor absoluto de un número que te dé 0 es el mismo o sea que esto implica lo de acá pero sin valor absoluto y por tal motivo llegamos a ese resultado ahí está muchachos muy bien muy bien ya estos son los problemas ya un poquito más fuertes ¿no? no son tan evidentes como los anteriores que conjugaban nada más así ya entonces acá más que todo para aplicar hay que acotar una expresión hay que acotarlo ya a ver vamos a ver otro ejemplo ya este es ejemplo de acotadas otro ejemplo ¿ya? volé desde donde está el un medio claro es que como esta expresión es acotada por lo de arriba por lo por el cuadrado más b cuadrado mayor o igual que 2 a b y esto sería menor que un medio por valor absoluto de x sería un medio de valor absoluto de x y ahí es que aplica el sándwich ¿no? acá me falta indicar que es por sándwich por el teorema de sándwich como ambas convergen a cero ella y ella lo del medio también converge a cero ¿cómo salió el valor absoluto junto a ese un medio? ah ya no como te decía mira la propiedad que aplicó al inicio es que x cuadrado x cuarta mayor o la cuarta es mayor o igual que 2x cuadrado lo puedo dividir eso sería menor o igual que 1 y ambos son mayores que cero pero tomando el caso que tomo los x,y que está en una bola abierta quitando el origen el cero a cero por tal motivo si quito el cero a cero esto es positivo por eso lo puedo pasar a dividir y no no cambia la relación de orden ¿no? ya de acá le aplico valor absoluto pero como esto es positivo es lo mismo que su valor absoluto acá estaba el 2 sale el 2 por acá estaría el 2 pero ese 2 lo paso a dividir por tal motivo es un medio y como esa expresión es menor que un medio acá está esta expresión aparece aquí y como esta es menor que un medio un medio por este término un medio del valor absoluto de x es cuestión que vean un poquito la cuenta ¿no? de nuevo ya muy bien chicos a ver un ejemplo vamos a hacer un ejemplo más para ir a comer ya que me han escrito por el interno que están volando mucho porque lo que tendría que venir a continuación es cuando los los límites de unas funciones varias variables no existe pero para ver eso tenemos que hacer un poco de caminos y es un poco más engorroso creo que hemos avanzado bastante estas dos clases creo que hemos avanzado bien entonces la siguiente clase vamos a hacer terminar límites y comenzar con continuidad y la otra ya entraríamos derivadas pues ¿no? derivadas parciales después que derivada implícita regla la cadena general etc etc ya a ver vamos con esta parte también puede haber funciones definidas de esta forma que son funciones llamadas funciones por tramos voy a hallar el límite de f de x como y cuando x como y tiende a 0 0 ya esto por si acaso no voy a empezar profe 0,0 es 0 no 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 es así ¿no? ustedes deben saber que si digo esta notación esto implica decir que la norma de x como y menos 0,0 es menor que un delta ¿no? pero estamos tomando la vecindad bueno la bola reducida que esto es mayor que 0 o sea el x,y que está ahí no puede ser 0,0 por tal motivo cuando reemplazo ese límite lo reemplazo con la otra regla de correspondencia porque la otra regla de correspondencia dice cuando x es distinto es 0 y y puede ser cualquier valor el otro es específicamente que x es 0 pero no puede darse ¿no? entonces tendríamos x por y por el seno de 1 sobre x ya ¿cómo garantizo que ella? ¿cómo sería el límite de ella? ya otra vez por sandwich tomo el valor absoluto de toda esta expresión siempre hay que tomar el valor absoluto de la de la misma función por ser valor absoluto esto es mayor o igual que 0 esto sería valor absoluto del producto por valor absoluto del seno de 1 sobre x ahora por cultura general ¿cómo es el seno? ¿el seno entre qué valor está? menos 1 y 1 gracias entonces tenemos que sea un x distinto a 0 entonces el seno de 1 sobre x está entre menos 1 y 1 pero si le aplico valor absoluto del seno de 1 sobre x esto es menor o igual que 1 en valor absoluto por tal motivo esta expresión va a ser menor o igual que 1 pero multiplicado por el valor absoluto de x por y esto sería menor o igual que el valor de x por y en conclusión acá tengo una función acá tengo la función que quiero y acá tengo otra función mira los extremos el límite de la función cuando x,y tiende a 0,0 de 0 es 0 y el límite de la otra función cuando x,y tiende a 0,0 es también es 0 ¿no? porque esto sería valor absoluto de 0 por 0 0 entonces por el teorema del sandwich hay sandwich que se tiene que el valor absoluto del límite del valor absoluto de la función converge a 0 entonces el límite de x,y que tiende a 0,0 de el valor absoluto de x por y del seno de 1 sobre x esto converge a 0 y por lo que hemos comentado hace poco sin valor absoluto también converge a 0 ojo que esta propiedad que estoy utilizando de forma muy dijera solo se cumple cuando converge a 0 no para otros casos solamente cuando converge a 0 y ahí tendría el límite muy bien chicos hemos avanzado bastante regular hemos terminado ya lo que es una función de varias variables estamos terminando lo que es límite solo faltaría hablar de caminos ya voy a darles una idea una idea porque esa parte es muy muy extensa y hay que hacer un montón de ejemplos ahí ya que me refiero de caminos ya mira cuando tú tenías una función que va de r en r tú para tomar el límite decías que si x tiende a puede aproximarse a la derecha o a la izquierda de a porque solamente ya esas dos dos formas se aproxima a la derecha a la izquierda y a la derecha y trabajas con los famosos límites laterales ahora el problema aquí digamos solamente tomando de r2 en r y tomas el paro x como y que tiende a coma b ya acá no estás en la recta estás en el plano a coma b está aquí ahora acá viene el problema cómo llego a aproximarme a ese punto puedo aproximarme como una recta puedo aproximarme mediante otra curva puedo aproximarme como una parábola entonces vemos que aquí para ver si existe límite con caminos es muy complicado porque hay infinitos caminos que pasa por el a coma b y que ellos se van a aproximar a ese valor ahora cómo lo haríamos más que todo nos va a servir esta parte para decir que no existen los límites y cuando no existen los límites cuando yo tenga dos caminos obviamente distintos distintos y que cuando le tomo límite te da distinto valor entonces ahí concluiríamos que ese límite no existe ahora si son esto esto no sirve cuando tomo dos caminos y tomo el límite en esos dos caminos y me da el mismo valor ahí no puedo garantizar que límite existe solamente me sirve cuando no existe ya eso lo dejamos mejor la siguiente clase no quiero demasiado cargar la clase entre hoy y ayer ya mucho por hoy creo ya muy bien chicos voy a compartir el archivo a ver clase mucha manera clase 12.10 ya antes antes que se retiren jóvenes voy a consultarles algo ya Samarco lo voy a poner una consultita ya ustedes me están comentando que el día viernes no va a haber no va a haber clases por el tema de 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 lecciones ya no hay no hay clases ya perfecto ya no hay clases entonces el sábado estamos programando el parcial recién ya y que más ya 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 entonces el viernes somos adultos y abotantes ya voy a tener la grabación mejor esto si no se va